Se ha hecho un tremendo torneo, pero la juventud se interpone, se presenta ante la autoridad y le dice, ya no queremos escucharte más, Gamba. Tus años pueden que hayan llegado a tu fin, por lo menos de momento. Uriel se corona como campeón. Y con Cody, creo que yo tenía muchos, muchos, si no es que nunca había visto en Street 5 a Cody ser campeón. Gran, gran trabajo de Uriel Velorio. Yo creo que estás contento, se te sale el corazón del pecho. Y qué bonito es cuando estas cosas pasan. Es la narrativa que se crea naturalmente dentro de la FGC. Van y se dan un abrazo orgulloso también. Creo que toda esta comunidad ha visto el crecimiento y el desarrollo de Uriel Velorio como parte de ese joven que veíamos en León, veíamos en Guadalajara, que a veces iba a la Ciudad de México. No puede viajar tanto a veces, pero aquí todos esos años y todo ese esfuerzo está dándole frutos y felicidades a él, a la cubierta de Guadalajara, que ha crecido mucho, se ha esforzado mucho. Y aquí tienen a su muchacho campeón. Aquí está el jalisciense levantando el primer torneo, el primer premio que se está dando el día de hoy de la FGC en Tijuana at War. Ahí está el campeón Uriel Velorio. Bien, asómate a la cámara tantito. Entrevístalo, sí. Entrevístalo. Siéntate, siéntate. Nada más ponte, agarra esto para hablarle. Así. Así. Bueno, la verdad es que estoy muy feliz de que hayas ganado, mi nombre Uriel. Gracias, capital. Recuerdo cuando te conocí en el Big Bang hace ya casi tres años. Tres años, sí. Con tu tremendo Kodi, que hasta te sentaste conmigo y me pasaste la tech de Kodi. Y verte ganar, ganarle a jugadores como Kusanagi, como Gama, a Yasdero. La verdad es que me sentí muy feliz. Gracias, gracias. Y ganar de manera tan sólida, sin dropear un solo set. Creo que tú también deberías de sentirte bastante orgulloso. No, yo me siento súper contento y más porque, no sé si, pues hay un tema en la comunidad que yo siempre topeado por el LAC. Ajá, sí, es cierto. Así es. Y muchos decían, no, porque por el LAC, ¿sabe qué? Y primer torneo presencial que hay después de la pandemia. Sí, sí. Y me tocó la fortuna de ser campeón. Sí, 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 es. De campeón. Saludos para el Vicarón, por cierto. Saludos para el Vicarón, así es. El Vicarón parece que... Está superando a la promesa, ¿eh? Está superando a la promesa de Vicarón. Saludos al Vicarón, lo quiero mucho también. Saludos. También ya lo quiero ver compartir offline. Sí, esta vez no pudo por temas de trabajo, creo. Ok, ok. Pero esperamos que para la otra me siga. Esperamos que sí. Me siga. Y dime, ¿cómo fue toda tu experiencia desde que casi no llegas, casi tan BQ en la Ronda 1? Ajá, por cierto, ayer, así como dato curioso, llegamos tarde, nos quedamos dormidos. Y fuimos a almorzar, pero todavía alcanzábamos. Y los Uber aquí son los peores. Los de Tijuana, yo digo que los Uber y los Didi son los peores. Nos cancelaron como 10. Y ya estábamos llegando a punto y en eso entró primero Hasdero. Y estoy bien curioso porque me hablaron y me dice Uriel, te hablan. Y les decía, ya estoy aquí, ya me están a punto de dar el DQ. Nomás porque Hasdero fue y les dijo, aquí está Uriel. Aquí está Uriel, aquí está Uriel. Sí, y pues sí, pues siento que me preparé bien. Los monos que tengo, estas sí son los bufiaron un poco. Y creo que sí se notó un poquito. Cody ya le dio unas herramientas buenas con el cuchillo porque yo no usaba el cuchillo. Y pues también fue parte de la estrategia. Los matches los conozco. A Lucía yo la conozco porque la uso. O sea que pues no me pudo hacer muchas cosas de fantásticas porque pues me hice el match muy bien. Y pues con Gama pues juego seguido, sinceramente. Somos compañeros de entrenamiento, te se podría decir también. Y con Hasdero igual. Así que creo que fueron mis tres rivales a vencer en ese torneo y se logró. Y ya claro, Kusa también, pero con Kusa pues sí me costó trabajo. Pero pues saqué la casta, me cagué, dicen por ahí. De que tengan miedo a vivir que no muera. Fue lag seguramente. Que tengan miedo a morir que no nazca, ¿no? Tenga miedo a morir que no nazca. Mar Simón. Sí, ya está. Pero así esto, pues me siento muy contento, muy feliz de haber ganado este torneo. Me siento muy bien por lo mismo de que fue el primer torneo presencial. Después de la pandemia y pues aquí andamos. Bueno, mi buen, pero pues ya tengo que hacer espacio para la Kino Fighters. La Kino Fighters, sí, sigan la Kino Fighters porque se va a poner bueno. Pero pues otra vez, muchas felicidades. Gracias, gracias, gracias. Y esperamos que sigas creciendo, que sigas creciendo. Poco, poco, sigo creciendo. Qué bueno, ¿eh? Ya está. Muchas gracias, eh. Los dejo, banda. Saludos. Ay, no sé si vaya a regresar este, este call para despedirse. Pero si quieres estar. Déjale, les voy a preguntar a Col. Gracias a todos y hay saludos también a Milo que ahí está, también de Guanatos. Saludos a tus fans, saludos a tus fans. Saludos a los fans, perros. Ahí. Saludos a los fans, fans. Sin eso. Se cancela. No escucho nadie en eso, ¿eh? No te preocupes, no te preocupes. Pero ya está aquí. Ya está. Deja que les pasen los micrófonos a Col. Y muchas gracias a todos los que estuvieron apoyándome. Y ahí estamos. No mal estás temblando, güey. Felicidades. Pues ahí está el campeonazo. La juventud reina hoy aquí en el 2022. Es un nuevo mundo después de la pandemia, mi sí. Sí, es un nuevo mundo. Y, pues bueno, Col, parece que ya hay que ir haciendo espacio para... No, bueno, espérense, espérense. Ya me dieron indicaciones. Vamos a tener una pausa de una hora. Ok. El stream se va a quedar vivo. Pero vamos a tener una pausa. Vamos a descansar un poquillo. Vamos a esperar a que también llegue la gente de King of Fire. Porque se le situó a las dos. A las dos de Tijuana. Es decir, cuatro del México normal. Regresamos a el stream. Aquí voy a estar yo. Voy a estar el chef y un servidor. Gastándonos lo que nos quede para la Kino. Porque se viene bien duro. Entonces, no se despeguen. Besitos a todos. Aunque, ¿qué? Pues eso dije. Ándale. Vamos a darnos un descanso. Tantito, ¿no? Y además es también porque se le situó a las dos a los jugadores. A los dos. Este torneo, pues, se vino un poco más rápido porque los de Tijuana no llegaron. A los de Tijuana quedaron mal. Ajá. Entonces, un poquito de ajuste temporal. Pero en una hora volvemos y estaremos con Toño para cerrar el torneo de la Kino aquí en Tijuana World. Sig, un placer estar otra vez en los micrófonos contigo aquí en esta gran final. ¿Estás contento? ¿Estás feliz? Sí, la verdad es que sí. Feliz, un poco triste, te digo, porque a Street Fighter V, pues, amo, odio, pero la comunidad me ha dado mucho, me ha recibido amor. Ahí van a estar, ahí vamos a seguir en el que sigue. Entonces. Yo lo sé. Pues, bueno, gracias a todos por ver, gracias a todos por compartir y síganos. También pueden seguir en ramiro-capsig en Twitter y a colt en colt. Ahí está, colt-mx. Si les gustó el comentario, pues, ahí denos un bonito follow. Síganos. Pero bueno, ya es momento de, por la hora, decir nos vemos en un ratito. Estaremos de vuelta en una hora. No le cambien. Yo soy el compañero colt que les termina diciendo que aún tenemos muchas batallas que luchar. Ya volvemos. Bye.